La crisis en el departamento del Valle del Cauca no cesa, la violencia ha escalado tanto que ya los ciudadanos en esa zona están siendo atacados, a pesar de ser parte de la guerra. Un nuevo caso de terrorismo contra la comunidad, una niña de dos años y su abuela resultaron heridas luego de recibir un ataque mediante los drones, mientras se encontraba en su vivienda ubicada en el corregimiento El Plateado en el departamento del Cauca. Tras lo sucedido, las dos fueron trasladadas a un hospital en Popayán. Lamentablemente, esta familia perdió su hogar por el incendio causado por los explosivos. Es por eso que la comunidad inició una campaña de apoyo con el fin de reconstruir la casa de la pequeña y su abuela. De acuerdo con la información de fuentes oficiales, entre el 21 de diciembre de 2022 y el 12 de junio de 2024, el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, han ocurrido 17 ataques por parte de grupos armados y que en estos momentos ha sido objeto de ofensivas por parte del Estado Mayor Central, Comando de Imán Mordisco. Gracias. Gracias. Gracias.